divertido, no, el rollo no ni es el rollo, los pobres güeyes los pobres güeyes que se tienen que meter adentro de una pinche botarga y estar todo el día saludando así ¿cómo estarán esos güeyes realmente por dentro? ¿cómo será su cara güey? porque si está el pinche monito así todo feliz de te quiero yo pero realmente ¿cómo estará el güey que está adentro de una pinche botarga de esas en un lugar como ese asqueroso todo el día güey pobres vatos, yo creo que ellos deben de ganar muy buena lana porque creo que por gusto yo no lo haría tampoco a lo mejor son hermosos con mi propia botarga a lo mejor son hermosos porque el Brad Pitt así lo descubrieron pero sepas, es historia verifica era botarga verifica el Brad Pitt era botarga evidentemente no del Dr. Simi porque si no lo hubieran tlaqueado varias veces aunque imagínate imagínate tú vas por la calle y dices voy a tlaquear a ese Dr. Simi pues ya lo tlaqueas y no sabes que en realidad estás abrazando el cuerpo hermoso escultural del Brad Pitt ojo, mucho ojo este pero no todos están hermosos sí, no todos porque también yo conozco a dos, tres güeyes que son sí, sudados sí, pero yo tengo a dos, tres güeyes que son el muñeco de ventríloco de botargas de equipos futboleros caray y los ves cuando se que los ves cuando se quitan la máscara y dices güey no mames mejor sí déjatela porque la neta sí estás bien venga chupín ¿no? o sea yo yo del único que soy muñeco de ventríloco pues es el afamado Sofío el Chico a ese sí mira hasta ahí hasta lo más oscuro de su o sea dices ¿qué güey? dices muñeco de ventríloco porque está dentro de la botarga y yo pensé que de repente esa botarga tenía como ahí como un orificio ¿no? y de repente sí, tú a ver con confianza tú ándale tú ándale tú ándale la mano la mano completa ándale exacto 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 ojo ojo amiguito así me sale la voz acabas de agarrar hielos ¿verdad amiguito? arriba los chivos encontraste la voz que herramienta ay no la aprietes ahí porque porque eso es una voz que herramienta que vamos a usar más tarde para poder sentarnos amiguito o sea sí yo pensé yo pensé que por eso te referías porque el muñeco de ventríloco pues le te aburó la mano y pues era lo que hablaba o sea pues en eso te metes todo imagínate imagínate ese güey te metiste todo no ay amiguito no no usaste no usaste si mi vaselina amiguito ay 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 otra ponte si mi calentante de mangos espero que hayas usado si mi desinfectante amiguito ay mía güey parece como parece como que fuera tu voz original deberías hacer un programa así güey ay ay amiguito ay qué cosas ya haces ya saqué la mano porque yo bailé la cucaracha ahí están promocionando promocionando vaselina al 2x1 claro que sí salada de quemado